Hola amigos, este es mi primer video en Youtube, espero que les guste bueno, mas a los que tengamos una VEO 2012 porque ahora les voy a enseñar como hacer un corte para mostrar unos indicadores que trae oculto el carro como el de autonomía, que quiere decir autonomía? esto nos indica el kilometraje que nos queda con la gasolina que tengamos por ejemplo, aquí podemos ver, encendemos el switch nada mas nos indica los kilómetros que tenemos pero en la parte de aquí arriba, trae el de autonomía oculto así que vamos a hacer un corte aquí, aproximadamente de 1.8 centímetros todo esto para mostrar la autonomía a ver si se puede mostrar no creo no, no se ve bueno, no se ve, pero ahí trae una pantalla abajo yo ya desmonté el tablero, es muy fácil desmontarlo nada mas hay que quitar los que trae aquí aquí trae otro en la parte de acá y estos son como chuponcitos esto nada mas veamos, todo indica bien el tablero, todo funciona lo encendemos bueno, aquí ya se autorral de gasolina vean vean vean, ahí está otra vez el de gasolina, ya funciona bien vean el de revoluciones, todo funciona bien vean puerta abierta, cinturón de seguridad, obvio no me lo he puesto y el de freno de mano que está activado, lo voy a desactivar para que vean que todo funciona tenemos 5.243 kilómetros aquí están todas las piezas ya sueltas ya lo apague yo ya desmonté todo el tablero lo único que hay que hacer es quitar estas piezas que vienen aquí esto ya está y proceder a realizar el corte un ratón un ratón